Pues yo soy Sara, trabajadora social del proyecto, responsable del itinerario de mejora de las personas participantes del proyecto. Nosotros trabajamos con ellos todos los días de la semana, las de proyectos de 24 horas y trabajamos de cara a conseguir la independencia, a que ellas consigan la independencia y la autonomía a través de itinerarios de mejora individualizados, por el que tienen orientación laboral, atención social, atención educativa, atención sanitaria y además tenemos actividades y salidas de ocio, calles todas las semanas y guardias durante 24 horas por los días de semana. La primera día que me trae aquí, de verdad. Me siente, bueno, me voy por el alma, mi cuerpo y me siente que yo me volví una persona. Hola, me llamo Cristina, estoy haciendo un curso de limpieza, empecé el 13 de mayo y estoy hecho cartonceta, ahora aquí estoy estudiando, que mañana tengo examen, he hecho dos exámenes más, he probado y ahora pues estoy súper contenta con mi curso. Me gusta mucho aquí, me estás limpiando, yo también me atreció en la hora, limpiando, mi peluche también aquí, aquí también, me he dicho, pero es que me tele de mi cofre salida aquí todo. Salud, estoy contenta. Y abuelo en el piso, que estoy muy contenta de estar aquí con las compañeras. La primera vez que entré aquí en el piso, pues me emocioné. Luego no me lo creía, yo pensé que era una broma de televisión española, pero no. Y en toda la primera noche fue maravillosa, dormí muy bien. Y bueno, colaboro todo lo que puedo, intento que todo esté bien, me preocupo por mucho, pido muchas cosas para el piso. Y creo que soy buena compañera, protesto mucho, pero por el bien de todas, para que todo esté limpio, todo esté bien y estoy muy contenta.